Olleros tienen su vida histórica, magistrados, intérpretes e inigualables maestros. Precisamente el día de hoy, 12 de julio, tenemos la presencia de dos hijos ilustres, hijos ollerinos, que son nuestros invitados de lujo. Y aprovechando de que es el mes de julio, el Día del Maestro, como un saludo al Día del Maestro que celebramos en este mes, vamos a presentar primeramente al profesor Julio Alberto Robles Calderón, que muchos de ustedes, amigos ollerinos, hermanos ollerinos, conocen al profesor Alberto Robles, que en su paso como educador en el Colegio Ricardo Ventín del RIMAC, dejó una estela de recuerdos y alumnos memorables. Sabemos que como maestro, conocedor, procuró que sus alumnos descubrieran su potencial y lo desarrollaran. Señor Alberto, bienvenido al programa Reflejos Andinos. Gracias, Delvin. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Acá yo me encuentro feliz y contento en este programa de Reflejos Andinos, porque realmente este programa levanta la moral de los provincianos que vivimos muchas veces alejados de nuestro terruño, pero que sentimos profundamente el cariño por el pueblo que hemos dejado en alguna oportunidad. Ahora me siento doblemente alegre y orgulloso porque tengo enfrente a un ilustre ciudadano, aunque no nació en Olleros exactamente, pero se crió en Olleros y desciende de una familia ollerina. Ahora, me estoy refiriendo a un ilustre músico que no solamente es orgullo para nosotros los ollerinos, sino es un orgullo nacional para el Perú. Me estoy refiriendo a José González Zavala, más conocido como el Loco González. Él trabajó acá en Lima en muchos conjuntos, estudió en la Sinfónica, integró muchos conjuntos, tocó con las personalidades más célebres del folclor y de la canción criolla. Él mismo nos va a contar la verdadera historia de su recorrer por este mundo. Ahora, muy alejado del Perú, se encuentra pues en México, pero no por ello se ha olvidado de su tierra. Él sigue haciendo sonar el nombre del Perú a nivel mundial. Eso es lo importante y eso es lo rescatable. Así es, amigos, esto es la sorpresa para toda la familia ollerina. Así que el día de hoy vamos a darle la bienvenida al maestro José González Zavala. Bienvenido maestro al programa Reflejos Andinos. Muchísimas gracias. Estoy también doblemente emocionado por el retorno a mi querido país. Después de tantos años, prácticamente voy a tener la oportunidad de pisar nuevamente el escenario peruano después de 40 años. ¿Qué será? Estoy doblemente emocionado porque también encontrarme con mi pariente, mi tío querido Alberto Robles Calderón, que aparte de ser un gran profesor, me doy con la gran sorpresa de que es compositor para bien. Entonces tenía que salir algo de la familia. Voy a tener un concierto el día 21 de este mes, justamente por eso he venido. Y mis hijos también que son músicos, mi hijo es violinista y mi hija es cantante de ópera. Para el día, ¿cómo se llama?, que va a interpretar piezas andinas de nuestro querido Perú. Muy bien, así que amigos, ya saben, tenemos el gran reencuentro. Dice aquí, reencuentro con mi patria, directamente de México, después de 30 años, en el Gran Teatro de la Uni, Avenida Tupac Amaru, 280, frente a Javich. Allí estarán los violines del Perú, de José González, el día domingo 21 de julio del presente año. Maestro, me gustaría comenzar esta conversación partiendo de su infancia en Olleros, porque mucho se ha hablado en diferentes programas que hemos escuchado, el lugar de su nacimiento, pero como buenos oyerinos nosotros sabemos que es su nacimiento, es en Olleros. Y quisiéramos hablar también de los años en los que nace tu interés y tu pasión por la música. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa época? Para esto, de repente, para intercambiar esta opinión, presente aquí el maestro Julio Alberto Robles Calderón. Bueno, yo tenía una infancia muy bonita, gracias a mis queridos padres, a toda mi familia, y en el entorno de Olleros, de esa región, nunca ha habido un cuarteto clásico, ni una orquesta sinfónica. Entonces, yo al llegar a Lima, como tenía un talento innato para la música, comencé a investigar y a averiguar qué se necesitaba para tocar el violín clásico. Entonces, estudié en la Academia Musical Bach de la ciudad de Lima, y más adelante, en el Conservatorio Nacional, acá en Lima, y más adelante, formé los violines del Perú. Y tuve un gran éxito, porque aparte de tocar, por ejemplo, me comencé a hacer, me interesó mucho hacer arreglos musicales. Y como los violines de Lima estaban en su máximo auge, y ellos grababan con piano, y batería, y otros instrumentos más, pero dije, si voy a tocar igual, imitar, sería una locura, porque ellos estaban muy avanzados musicalmente. Entonces, rompí el paradigma de los músicos criollos, con violines, cello, viola, y hacer las introducciones con guitarra criolla. Entonces, me dio un gran resultado, y rompí con eso. Y como prueba, pues, mis discos se venden hasta el día de hoy. Así es, maestro. Así es. Y como usted comprenderá, también nosotros lo usamos como fondo musical. Qué bueno. Una sorpresa para usted, ¿no? Sí, pues bueno. Muy bien, vamos a compartir este hermoso tema, Serrana Ingrata, justo con los violines del Perú. Director, José Amador González. Abala. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!